Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección llamada Desamores. Yo soy Laura Bordes y me acompaña Juan Miguel Cárdenas. Este espacio es dedicado a toda esta complejidad de los sentimientos, de los encuentros y encuentros con sus propias dudas, ¿no? Sobre la historia que nos viene acompañando desde la infancia. Y bueno, frente a ti está una persona a la que depositas esos sentimientos y representa muchísimas cosas que son enigmáticas y nos generan muchísimas dudas. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Laura, muchísimo gusto. Pues súper contento de estar aquí y esperando a poder dar algún tipo, alguna reflexión que pueda ayudar a que todos podamos disfrutar esta parte del amor que es súper padre, ¿no? Y que todos nos merecemos. Y bueno, que a todos en alguna etapa de nuestra vida, más que en otra, nos ha generado pues más problema, ¿no? Porque solemos recortar de repente a las personas, ¿no? Idealizarlas o de repente pues decir es el momento, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de ahondar un poquito esta serie de dudas con algunos casos que nos representan algunas de las dudas que por allá nos surgen, ¿no? A todos. Entonces, bueno, ahora vamos a ver algunos de los casos que nos comentaron por ahí y en base a eso podemos reflexionar un poquito. ¿Qué tal si nos acompañan? Vamos. Tengo tiempo de conocer a una chava, pues es muy buena amiga a mí actualmente, pero pues a mí me gustaría tener otro tipo de relación con ella, ya que me gustaría que fuera mi novia. Pero el problema es que me gustaría saber cómo plantearle a ella eso porque me da miedo pues a que se vaya a perder la relación, que vaya ya a malinterpretarlo y que pues al rato ya ni siquiera podamos ser buenos amigos. Quisiera saber cómo poderle plantear a ella ese caso. Y bueno, ahora estamos de regreso. ¿Qué opinas? Bueno, aquí hay varias dudas, ¿no? Que se generan en este caso. Vamos dividiéndolas para poder analizar. La primera es cómo iniciar una relación que no es nada fácil de repente pues que nos llega este sentimiento y más si viene de una amistad, ¿no? Se viene desarrollando a partir de una amistad. Y la segunda pregunta que vemos es, ¿qué pasaría si me dice que no? Pues para que quede igual, que es un poco como ambiguo. Vamos aclarando la primera pregunta. ¿Cómo iniciar una relación? ¿Qué opinas? Bueno, fíjate que se me hace muy curioso esto porque muchas veces en televisión o en revistas podemos encontrar que pareciera que hay recetas para iniciar una relación, ¿no? Pero pues yo quisiera aclarar esto. Realmente no hay recetas para iniciar una relación y de hecho la forma en que nosotros llegamos con alguien, esa forma muy particular y original es lo que va a gestar, ¿no? Es lo que va a poner la semillita para que una relación pueda ser original y esté muy padre, ¿no? Entonces no hay recetas. Y quizá le genere esto de duda porque ya son amigos, ¿no? Entonces ya haya como ese antecedente quizá de confidencia, quizá de que se hayan dicho ya algunas cosas que no es como algo nuevo, ¿no? No es un sentimiento nuevo sino que le está generando pues así. Ya fuimos amigos, ahora somos novios, ¿cómo afrontar esta nueva situación? Y bueno, efectivamente no hay recetas. Así es, perdón. Una sensación que surge de algún lado, ¿no? Que viene como a ser una esencia de lo que nos está uniendo a los dos. Aquí fíjate que hay un punto que se me hace muy interesante, ¿no? Y si me dice que no, ¿qué pasaría? Porque yo no quiero que nada cambie. Pero pues cuando yo escucho esto yo siento como alguna timidez, ¿no? Como si hubiese realmente un temor al respecto. Pero yo creo que es bien importante... Pero ¿cómo no sentirlo? O sea, el sentirse rechazado nos remite a algo, o sea, bien interno, ¿no? Que es la soledad, ¿no? O sea, si yo me siento rechazado, es no querido y no querido pues es contactar con que pues no voy a estar con esa persona a quien quiero que me quiera, ¿no? Que también es una carga bastante fuerte. Así es, pero fíjate que hay un punto bien importante que todos los seres humanos a partir de nuestro desarrollo vamos a ir creciendo, ¿no? Que es esa confianza básica. El hecho de poder nosotros sabernos solos a partir de que haya otras personas. Entonces, en este aspecto yo creo que algo bien importante es ver la posibilidad. Que en algún momento cuando estemos conviviendo con otras personas nos podemos quedar solos, ¿no? Y que nosotros debemos vivirnos en esta soledad porque es bien importante. Entonces, yo creo que siempre hay que tener de perspectiva esta posibilidad. Fíjate que eso me gusta y recuerdo, por ejemplo, lo que dijo el señor Greenaway, que dice algo tengo seguro, ¿no? Dos cosas. Una, que vienes de una relación sexual, de ahí naciste y que te vas a morir. Entonces, en toda cosa que se crea, incluyendo las relaciones humanas, pues van a ser... Y eso conlleva la idea de muerte, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva habría que pensar que efectivamente cuando vas a arriesgarte, te lanzas a amar a alguien, pues definitivamente en algún momento terminará. Pero bueno, me preocupa un poco como que se adelanta esta idea, ¿no? Porque pues al final de cuentas uno acepta y rechaza cosas, ¿no? En la vida, entonces, pues ¿qué opinas? Y fíjate, en ese punto hay algo que es bien importante, ¿no? Que toda relación se va a iniciar a partir de un vínculo. ¿Qué es ese vínculo? ¿Qué es esa conexión que me lleva hacia ti? ¿Qué es eso que me atrae? Entonces, a partir de eso podemos reflexionar varias cosas. Primero, en esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacer, no? Para iniciar una relación y si no, ¿cómo le hago para que nada cambie? Primero, ver que la posibilidad del cambio está, ¿no? Entonces, poder reflexionar, ¿qué es eso que me atrae hacia ti? ¿Puedo ser tu amigo o quiero ser tu amigo? ¿No realmente me atraes? Porque hay una diferencia, ¿no? En esto. Entre si me atraes físicamente como para iniciar una relación como pareja o solamente quiero ser tu amigo. Entonces, podemos hacer esa reflexión y ponernos en una balanza. Poder decir, bueno, ¿qué pierdo? ¿Qué gano? ¿Puedo afrontarlo o no? Y si esta ansiedad es demasiado fuerte, entonces poder reflexionar y decir, bueno, creo que es importante ponerme a pensar, ¿por qué me causa tanta ansiedad, no? El hecho de quedarme solo. Claro. Además, este punto que tomas, la sexualidad está ahí implícita, ¿no? Definitivamente una diferencia entre la amistad y el noviazgo es la introducción de que alguien te atrae y te gusta, ¿no? Entonces, bueno, en este momento de afrontarse seguramente cambia y no sé si para ella, sino para él, ¿no? Porque quizás para ella el decir no puedan seguirse viendo como amigos, pero quizás para él el que le diga que no, pues, bueno, los sentimientos de que le atrae y le gusta están ahí presentes. Y, bueno, entonces vamos a seguir viendo estos casos que, como vemos, es amplísimo y es un pequeño recortito. Esperamos poderlo resolver un poco a como nos vamos avanzando, ¿no? Gracias por acompañarnos a desanudar, pues, todas estas cosas que se dan alrededor del amor. Muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos. Y, bueno, nosotros los esperamos cada semana, pues, tratando de resolver un poco lo que es el amor, los sentimientos y toda esta confusión que se da, pues, alrededor de la existencia humana, que es lo más básico, ¿no? El amor. Complejo. Ajá, muy complejo. Entonces, los esperamos la próxima semana. Esto fue Desamores. Esto fue Sique TV y recuerden que todo comienza desde una buena salud mental y nos vemos la próxima semana. Sique TV y Children's Podcast. Gracias por ver el video.